A la luna, a la luna quiero ir A Don Toribio Carambola, se le ha antojado de ir A dar un viaje a la luna, en un moderno proyectil Y todos creen que está loco, porque se quiere morir Pero es dueño de su vida, él es el dueño de su vida Y así lo hubo decidido Cuando yo era chiquitito, jugaba con una sola Ahora que soy grandecito, juego yo con doña Lola Toribio, Toribio Can, la bola, la bola Toribio, Toribio Can, la bola, la bola Que es aquello que verdeja, en medio de la sabana Yo pensé que era Zacate, y era la maldita iguana Don Toribio, Toribio Can, la bola, la bola Don Toribio, Toribio Can, la bola, la bola Porque llora el niño mamá, y a la manteca le ha querido quitar Porque llora el niño mamá, y a la manteca le ha querido quitar Porque llora el niño mamá, y a la manteca le ha querido quitar Porque llora el niño mamá, y a la manteca le ha querido quitar Ya se va, Don Toribio, ya se va a la luna Ya se va, Don Toribio, ya se va a la luna Don Toribio, Toribio Can, la bola, la bola Don Toribio, Toribio Can, la bola, la bola A la lunita yo no voy, si no va la palomilla Porque lleva la manteca, y la lleva sin semilla Don Toribio, Toribio Can, la bola, la bola Don Toribio, Toribio Can, la bola, la bola Don Toribio ya se va, a la luna con Rebeca Ellos van a cultivar, la famosita manteca Don Toribio, Toribio Can, la bola, la bola Don Toribio, Toribio Can, la bola, la bola A la luna, a la luna quiero ir